De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, en lo que va del año el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó el 29.44%, lo cual equivale a 678 personas menos en comparación con 2022. En conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, detalló que entre enero y noviembre de 2022 se registraron 2.303 víctimas y en el mismo periodo de este año son 1.625. Explicó que comparando las cifras del año pasado y este de 2023, son 678 víctimas menos de este delito, lo cual es el reflejo de las acciones implementadas de manera coordinada entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. El fiscal precisó que, de acuerdo a un análisis llevado a cabo en noviembre de 2022, se registraron 164 casos, mientras que en noviembre de 2023 ocurrieron 130, lo cual representa una disminución del 20.73%, informó Barret 113, Luzma Cervantes.